Pasamos a votar la moción. La sesión ordinaria de pleno celebrada el pasado jueves en el Ayuntamiento de Arnedo contempló el turno de ruegos y preguntas en el que los grupos de la oposición realizaron varias preguntas a los miembros del equipo de gobierno. El Partido Popular preguntó si había habido quejas ante la nueva modalidad de pago de las terrazas de los bares de acuerdo al número de mesas y sillas y no por metros como anteriormente. Desde el equipo de gobierno manifestaron que no han atendido ninguna queja y reclamación por este asunto. Además, los populares también se interesaron por el acondicionamiento del entorno del colegio La Estación. Va a hacer ya casi un año que se inauguró el nuevo colegio y ahí se sigue sin mover ni una sola piedra. No sabemos exactamente cómo se encuentra el proyecto, cuándo se va a comenzar y queremos saber también cómo está ese tema. Como digo, después de casi un año de la inauguración del colegio, además con el peligro que conlleva el vallado que hay allí, y además seguimos opinando que según cómo iba el proyecto, la zona no se va a realizar completa, van a faltar colectores, van a faltar aceras en la zona de los rascacielos. Por lo tanto, volver a preguntar una vez más cómo está este tema. Desde el equipo de gobierno aseguraron que el proyecto es algo que interesa a todos, pero que todavía los arquitectos se encuentran dentro del plazo establecido. Todavía estamos en plazo de que los responsables, en este caso los arquitectos arnedanos, que están con el estudio del proyecto, están todavía en tiempo, en fase, nos comentaron incluso, nos podrían llegar a pedir incluso ampliar el plazo para ejecutar este proyecto, como estamos demandando un proyecto importante por lo que es para la ciudad, y sobre todo decir que estamos en el plazo todavía. Proyecto que nos interesa a todos, un proyecto importante, donde hay un colegio y donde tiene que ser algo destacable. Y en cuanto a lo que alude al tema de colectores, ya recordarán que el año pasado se hizo incluso una modificación de créditos para poder hacer un colector que comunicara lo que es la calle La Estación hoy para pasar directamente por la parada de autobuses, para evitar todos los problemas que hay en la calle Aragón, sobre todo en la calle Estación, con los posibles atascos y con olores. Ese proyecto, al final, a veces es bueno, de cierta manera, pensar las cosas dos veces. Se pensó, lo dejamos, incluso lo comentamos con ustedes, pensábamos que era más acertado intentar llevar todo lo que es la calle Aragón o la calle Estación, intentarlo meterlo en el colector que hicieron ustedes mismos en su momento, en la calle León Géntico, y eso está en fase de estudio. O sea, eso no hay ningún problema. Cuando llegue la ejecución del proyecto, determinaremos si en el parking de la estación, lo que va a ser el parking de la estación, va a pasar un colector y va a ir directamente a la calle León Géntico. El edil del Grupo Ciudadanos, Pedro Marín, cuestionó al Ejecutivo Municipal por el estado del proyecto de adecuación del polígono Planarresano. También quiso saber si se tiene previsto cambiar la biblioteca municipal de ubicación, a lo que los socialistas contestaron que no. Y, por último, preguntó si se ha presentado en el consistorio arnedano alguna petición de financiación extraordinaria por parte de la empresa Fuente Lavero. Cuestión que el equipo de gobierno aclaró, confirmando esta petición que próximamente trasladarán a la comisión correspondiente. Fuente Lavero ya nos hizo saber en la última comisión que ha presentado varios escritos en este ayuntamiento desde el año 2014, diciendo que tiene un problema de número de socios y entonces ha vuelto a presentar un escrito reconociendo todos estos escritos anteriores y todo aquello que nos contó en la comisión que usted conoce para que el ayuntamiento le dé una contestación. Entonces, en la próxima comisión que tengamos de Fuente Lavero, pues les haré llegar el escrito de Fuente Lavero y lo hablaremos y decidiremos entre todos lo que tengamos que decidir. Por su parte, el partido riojano pidió que dentro del proyecto de la Rotonda de Rivero se prestara especial atención a la acera que permitirá el tránsito de peatones por esta zona, dado que son muchos los arnedanos que pasean por allí a menudo. Hay un tema en ese proyecto que a mí me preocupa bastante y que ya se habló en su momento, que es la acera que comunicaría lo que es toda esa circunvalación, lo que es Avenida de Reyes Católicos con Paseo de la Constitución. Para nosotros nos parece importantísima esa acera porque hay muchos ciudadanos de Arnedo que les gusta pasear y suelen pasear por allí y en estos momentos con cierta inseguridad por falta de iluminación y por falta de aceras. Era un proyecto complementario que no sé si se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo pero que desde luego yo les plantearía que lo tengan en cuenta y que se pueda realizar. Tampoco pide una acera excesiva, sino que simplemente dé seguridad a todos los ciudadanos de Arnedo que pasean alrededor del pueblo uniendo ese paseo que les digo de Constitución con Reyes Católicos. Ya le vamos a dotar de la rotonda, le vamos a dotar de iluminación. Paseo de la Constitución se ha terminado con iluminación también y creo que es importante esa seguridad. Por eso les digo que lo tengan en cuenta, es como un ruego. Por último, Izquierda Unida preguntó por cuáles van a ser los próximos pasos a seguir por parte de la Mesa del Casco Antiguo, de la cual este grupo salió por no estar de acuerdo en la forma en la que se está llevando a cabo. Desde el equipo de gobierno consideran fundamental la participación ciudadana en este proyecto y volvieron a abrir la puerta de esta mesa a la formación de Miguel Pujada. Algo que me parece importante con la Mesa del Casco Antiguo, yo lo sentí, es verdad, sentí que a lo mejor en un momento dado no supiéramos dar a entender lo que querían tanto el Partido Ciudadanos como el Partido de Izquierda Unida, que pidió encarecidamente que se hiciera la Mesa del Casco Antiguo. Creo que ha habido un problema de entendimiento, a lo mejor por parte de este concejal, que no ha sido el que ha sabido llevar por parte lo que ellos me pedían. Yo vuelvo a hacer hincapié en lo mismo. Creo que el Casco Antiguo, cuando se realice la posible revisión al plenamiento, se hará el famoso peri o directamente, pero lo más importante creo que en la última mesa en la que hubo malentendimiento y se levantó Izquierda Unida y que le vuelvo a invitar a la mesa, porque creo que se debe basar en la participación ciudadana y de aquí le invito a que vuelva otra vez. Y lo que va a hacer este concejal es, a través de la técnica de turismo, es intentar hacer llegar unas cartas a todos los miembros de la Asociación del Casco Antiguo y durante unos días, vuelvo a repetir, es necesaria la participación ciudadana. El Casco Antiguo nos lo puede hacer una empresa cuando se haga la posible revisión del plan, pero también tenemos que contar con la gente de la ciudad y yo creo que va a ser importante que contemos con la gente de la ciudad. Y por eso le invito de nuevo a que acuda a esa mesa el Casco Antiguo, la tomemos con ganas, la tomemos y vamos y trabajemos en esa posible revisión para cuando llegue, no solamente sea un contenido o sea un pensamiento de una persona que viene de fuera, sino que también esté el pensamiento y la forma de pensar y la forma de trabajar de la gente de Armedo. Estos fueron algunos de los temas que se pusieron sobre la mesa en esta sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de julio.